Le quiero mucho y que siempre me ha apoyado desde el principio, que es de Coquemaya, la de No Puedo Vivir Sin Ti. Que yo la canto a vosotros, pero además. Y que si la queréis cantar, pues genial, también. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus tareas. Pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarás, no me encontrarás. Yo me quedo para siempre con mi reina escondera, ya no hay frontera, me dejaré llevar. A ningún lugar no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera.